Buen día, en este video les vamos a mostrar cómo activar un dispositivo y este mismo añadirlo a un nuevo sitio. Procedemos entrando en la parte superior a sitio y dispositivos. Aquí nos van a arrojar todos los sitios que tenemos en nuestra plataforma. Tenemos un botón que dice añadir un nuevo sitio. Vamos a darle clic. Se nos despliega una ventana del lado derecho. Aquí nos aparece sitio nuevo y sitio existente. Vamos a darle clic en sitio nuevo y procedemos a llenar los campos para crear nuestro nuevo sitio. Seleccionamos la zona horaria. La escena. Colocamos la dirección. Seleccionamos el estado. Y vamos a darle clic para que se cree nuestro nuevo sitio. Nos va a volver a retornar en la parte de sitios y dispositivos. Aquí ya tenemos nuestro sitio nuevo. Vamos a darle clic. Dentro de nuestro nuevo sitio tenemos un botón rojo donde dice añadir dispositivo. Vamos a darle clic para comenzar activando nuestro dispositivo y a la misma vez añadiendolo a nuestro nuevo sitio. Tenemos una cámara IP. La seleccionamos. Y vamos a proceder nuestra activación. Para poderla activar hay que añadir la contraseña de nuestro dispositivo. Aquí ya tenemos nuestro dispositivo en línea. Aquí ya tenemos nuestro dispositivo en línea. Código de verificación. Y procedemos a darle siguiente. Luego vamos a hacer la prueba de compatibilidad. Ya está nuestro dispositivo activado. Y vamos a darle clic en añadir. Aquí tenemos gratuitamente un paquete de monitorización del estado. Vamos a cerrarlo. Y nuestro dispositivo se añadió. Vamos a devolvernos al sitio. Que acabamos de crear. Para poder compartir nuestro dispositivo con nuestro usuario final. Nos aparece aquí de este lado derecho. Transferir o compartir. Nosotros vamos a seleccionar compartir. Aceptamos los avisos importantes. Que son como los avisos de privacidad. Y vamos a establecer los permisos para compartirlos con el cliente. Le vamos a dar siguiente. Y vamos a solicitar los permisos que nosotros vamos a requerir. En este caso, vista en directo y reproducción. Vamos a darle siguiente. Y aquí tenemos dos opciones para compartir nuestro dispositivo. El primero, que es por correo electrónico. Y el segundo, por número de teléfono. Esto dependerá de con qué se dio de alta la cuenta de nuestro cliente. En este caso, vamos a introducir el correo electrónico. Ya estando el correo de nuestro cliente. Vamos a darle clic en aceptar. Aquí nos dice que la invitación ha sido enviada. Solo tenemos que esperar a que nuestro cliente acepte esta invitación. Para que ya pueda verificar su cámara en su cuenta de HiConnect. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.